Radamel Falcao Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien Tocan y la mueven ¡Le pegó un zapatazo! Si el árbitro no levanta la bandera Se les escapa Hay falta pero el árbitro Dice adelante, continúe Este árbitro no se adelanta A tomar decisiones Mala la entrega Para regalarle el balón al contrario Con la pelota Carvajal Luka Modric Mateo Kovacic Modric Ahí está la pelota de cualquiera ¡Opa! ¡Qué buena pelota que ha metido! ¡Es un artista! Entra el jugador y quizás tenga una Están ganando fácil la pelota La tiene Gareth Bale Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Radamel Falcao Pierden la pelota Cristiano Ronaldo Entre zona de peligro ¡Bale! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Fue un golazo! Dos goles ya en su cuenta El equipo ahora insistirá en buscarlo Porque está on fire A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada Y por ahora la pizarra Dos a cero Jermaine Radamel Falcao Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Entiendo que hay unos que no les gusta que jueguen con el arquero Pero mantienen la posición de la pelota Mateo Kovacic Transporta la pelota a zona de ataque Y hasta ahí llegó todo Los contrarios se quedan con la pelota Jermaine Quiere apoyo con un compañero Le va a pegar Ahí está la diferencia entre descontar el marcador Y seguir esperanzado a un milagro Y no se le dio ninguna No pudo acortar la diferencia Y le pegó tan mal Pobre Ha sido buena la entrada Pero no se queda con la pelota Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Con la pelota Carvajal Héctor Herrera Radamel Falcao ¿Qué nos espera de este jugador en el partido? Por eso aquellos delanteros que se quedan quietos Los marcan fácil Hay que moverse Se acerca zona de ataque Quieren abrir esa defensa Qué buen juego de tuque y tuque Es una buena ocasión en ese lugar No está solo Tiene compañía ¿Podrá cruzar la pelota? La pelota que busca el espacio Jermaine Bien Bien el arquero en ese cabezazo Muy bien el delantero Mucho mejor el arquero ¡Qué buen zapatazo! Y esta pelota que será fácil para el arquero Falcao Es obvio que este disparo será fácil de olvidar Yo creo que ni él está contento de lo que hizo Le sacan el balón y se escapa Lleva la pelota a zona de peligro Mateo Kovacic Herrera Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Ha entrado muy bien Leal El árbitro le suma Tres minutos más al partido Aquí puede haber una oportunidad Ahí va el zapatazo Y viene el zapatazo Pero se va afuera Pepe Ahí sí Tras el descanso en el entretiempo Volvemos al Euro Arena La tribuna empieza a llenarse nuevamente Yo Mutiño Quizá por acá encuentre la oportunidad Se juntan todos en un lado Para abrirle el juego al más lejano Buscando espacio Ahí está la pelota de cualquiera Va de nuevo con la entrega a su compañero Ahí llega el apoyo del atacante No es pobre técnica Es que no tienen técnica Entra bien Y se escapa la pelota Ahora saca de manos Héctor Herrera Luka Modric No puede controlar el balón Y ahí lo tenemos para todos ustedes El recordatorio El próximo partido De los visitantes Será correspondiente La liga Y la defensa Lo ha parado ahí La pelota de Casemiro Cristiano Ronaldo Esa pelota regresa Esa pelota que va Esto me parece de tarjeta amarilla Al menos Pero esperemos Tarjeta amarilla Para Sergio Ramos Él disparó Le pegaste horrible Papá Qué feo le diste a esa pelota Espantoso La pelota de Casemiro Luka Modric Transporta la pelota Zona de ataque No hay que adelantarla Los contrarios Ahora se quedan con la pelota Le queda todavía media hora El compromiso Héctor Herrera Mateo Kovacic Están sosteniendo muy bien La pelota La guardan La protegen bien Tocan y la mueven Creo que nos adelantamos Son los contrarios Ahora se llevan el balón Buen balón profundo La pelota de Casemiro Buen disparo Con fuerza La toque el arquero Y se va por arriba Del travesaño Esto ojalá Que le dé confianza Fernando Es la primera Gran parada Que hace Le va a pegar No está para nada Continto Con ese disparo Lo intentó Lo intentó Que es lo importante Pero mira donde salió Jaume Otiño Jaume Otiño No puede controlar El balón Herrera Entra el jugador Y quizás tenga una Le pega y le pega bien El balón Que pasa muy cerca Te voy a decir una antigua Pasó rozando el palo Le quedan 20 minutos Al partido Yo ya perdí la cuenta ¿Cuántos pases buenos Se ha dado? Se ha dado Ya recibió la indicación El cuarto árbitro Se vendrá Cambios en el plantel Marito Puede ser por táctico Puede ser por lesión O porque lo ve cansado Simplemente Le pegó un bobos Al polo Es obvio Que este disparo Será fácil de olvidar Yo creo que ni él Está contento De lo que hizo Germain Aquí puede haber Una oportunidad Marito Empezamos a manchar el papel El técnico local En el próximo parón Del juego Es un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos Cómo le sale Modric ¡Opa! ¡Qué buena pelota Que ha metido! Es un artista El balón está suelto Han logrado armar bien La jugada Pero perdieron la pelota ¡Qué sigue! Dice el árbitro Luka Modric Tiene una gran oportunidad ¡Germain! Sube una nueva atrapada Más En las estadísticas Y la pelota Se va al tiro De esquina En el toquetío En el toquetío De pelota Quieren abrir espacio Le ha pegado Un sopa Dos Le saca pintura El traveseño Se acerca Y crea peligro Viene y le pega Le ha pegado Con la caja De zapatos Le dio horrible Mucho ojo Que ya Lexi Nos ha pasado La estadística Definitiva De los disparos Al arco El que menos Cristiano Le ha caído Bastante mal Errar ese disparo ¿En algún momento Se equivocará Y acertará Entre los tres palos? Ha conseguido Muy bien Ese balón Tres minutos más Le está sumando El árbitro Lleva la pelota Zona de peligro Y le va a pegar Y van a poner Todo en el área Subido el arquero Para buscar el remate ¡Buen disparo! Puede ser El arranque De la reacción Están metiéndose De nuevo En el partido Gran jugada Colectiva Que termine En un golazo Marito ¿Qué se puede decir? Este jugador Le pega Perfectamente En los córners Encuentra El compañero Y festejar Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Se acabó el partido El triunfo Es para el Real Madrid No se ha terminado No se ha terminado todo Pero han dado un paso Trascendental En la búsqueda De la clasificación En esta serie Ganando los primeros Noventa Aquí puede haber una oportunidad Aquí puede haber una oportunidad Se le abrió un espacio ¡Bail! Entre zona de peligro ¡Bail! La pelota que busca el espacio ¡Bail! 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 Gracias por ver el video.